Hola les quiero contar sobre qué es la rola de cuando me veo en el río, la última rola que saqué Esta es una rola, les voy a contar así como la historia, es una rola que escribí hace un par de años, hace como tres años Durante una navidad en Miami, porque ahí viven unos familiares y los fuimos a visitar a pasar la navidad ahí Y nos quedamos en su casa Y entonces había veces en las que yo estaba como, no sé, estaba como inspirado, no sé qué cara, o sea No sé por qué me puse a hacer muchas rolas en un iPad porque era lo que estaba ahí disponible Y pues hice varias rolitas en un iPad, esta fue una de ellas Y entonces la temática, no sé, o sea tenía que ser algo sencillo porque el iPad te pide que hagas algo sencillo production wise O sea, a manera de producción no puedes hacer cosas demasiado complicadas porque no te lo permiten las herramientas que están incluidas ahí Aunque puedes hacer cosas muy buenas y sencillas Entonces decidí hacer esta rolita y estando en Miami, que es como un lugar tropical, donde hay como árboles muy bonitos Y sobre todo en la parte, no del centro, sino como las partes más, como coral gables y como Pues sí, que no están tan cercanas a Miami Beach, etcétera, aunque también por ahí hay, en general como que hay árboles muy chidos Pero me acuerdo que había unos árboles muy bonitos, que no me acuerdo cómo se llama esa especie Que son como muy grandes y como con un follaje así como, como una melena así Y entonces como que se me quedó la imagen de un árbol, como de una rama, como de algo así Como que también es un lugar con mucha agua porque pues están los Everglades, están la playa Y también hay como muchos canales por ahí porque, pues por la urbanización, muchos de esos manglares se convirtieron en Pues ahora sí que en pequeñas islas y o pues como partes urbanizadas dentro de Como si fueran un Xochimilco, ¿no? Algo así Pero pues allá Y entonces pues el agua estaba muy presente, entonces pues que como que se me vino la palabra río Río, entonces No sé por qué quise hacer como una canción Supongo que estaba triste o algo así, seguramente O estaba como melancólico o como No sé, no melancólico, pero como se dice como Como nostálgico, nostálgico O sentía algo que tenía que sacar, no sé, no me acuerdo bien la verdad Y entonces como que esa, sentir una rama en tu alma es como sentir como algo que te oprime, ¿no? Y pues sí Eso significa tener una rama en el alma de acuerdo a lo que escribí, lo que pensé Y entonces era como representar eso a través de tu reflejo, ¿no? Tu reflejo ante un espejo, pero este espejo en vez de ser un espejo tal cual Es un río en el que te ves reflejado y sientes al verte ahí, al verte a ti mismo como que ves a tu sombra Porque un espejo como que te enseña cosas a veces más allá de lo que eres Ya cosas más metafísicas, ¿no? Pero Sí, como que metiéndonos más como en psicología junguiana de Freud Como esa parte, ¿no? De tu sombra y de tu subconsciente Y entonces es como la canción Y el hecho de que el personaje lo recite Pues es como darse cuenta, ¿no? Es como hacer consciente lo inconsciente Como diría Jung Y pues tratar de solucionarlo, ¿no? Para que no estés ahí viviendo la vida a lo... Jo Autocensuro porque luego YouTube si no te bloquea los videos Y pues sí, entonces eso es como la premisa, ¿no? La historia en general, la temática Como... pues cómo se desenvuelve esta historia Y los elementos que la contienen Y luego la parte... en general es como muy repetitiva, ¿no? Y la parte como de... Dicen por ahí que vi a un ser de otro mundo Pues un día me encontré a un ángel fuera de su hogar Este es como... Está pasando un avión Siempre hacen ruido los... Sabiones ¡JISUS! Ya pasó Entonces, les decía Esta parte del ángel es como... No sé, como que siempre hay una persona Como que hay algo como un suceso que... O sea, puede ser una persona física O puede ser como... No una persona física Pero puede ser como algo que... Te cambia como la manera de pensar Y es como... Ah, ok Este... Hay que ver las cosas de otra manera, ¿no? Entonces es como que ese ángel es como esa realización Y pues en la historia de la canción El ángel le da a este güey un farol O una linterna o algo Para poder encaminarse por un lugar mejor Y pues está chido, ¿no? Está bello, está chilaquil Está chil, calmado Este... Lindo Como pleno, ¿no? Y pues ya O sea, ahí luego ya es como una reiteración de lo mismo Y de lo mismo Pero como que en resumen Ese es como... Pues de lo que trata toda la canción Si no han escuchado la rolita Se las dejo por acá Para que la puedan escuchar y ver el video O puede ser cualquiera de mis otras Aquí les dejo dos rolas para que puedan escuchar Denle el thumbs up para este video si les ha gustado Y suscríbanse para ver más videos como este Este... Y ya Nos vemos